Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak, el pasado 30 de julio se estuvo realizando en China, en Shanghai esta conferencia de seguridad móvil que viene siendo realizada desde el año 2015 hasta la fecha y la organiza el equipo de Pangu con el Power of Community en esta oportunidad pudieron asistir varias personas y la exposición estuvo a cargo de varios equipos acá tenemos al King Lab que estuvo hablando de cómo estar explotando los dispositivos que tienen 5G también al equipo donde pertenece Sorry My Bad que estuvo hablando cómo poder estar realizando el Pack By Pass, esto es que es tan importante para estar realizando el jailbreak en los dispositivos A12, A13 y A14 y el resto de las exposiciones vinieron de parte del equipo de Pangu ellos mismos mostraron cómo poder estar hackeando la GPU de los dispositivos con Android incluso encontraron una vulnerabilidad al hardware, al boot run para algunos dispositivos de Huawei y también tenemos esta presentación que obviamente en la que se va a centrar el resto de este video y por qué, bueno, Pangu ha liberado desde iOS 7, iOS 8 y iOS 9 herramientas que permiten estar realizando el jailbreak incluso de manera anteter y en iOS 9 fueron los primeros en tener estos archivos .ipa como hoy día cuando instalamos Uncover o Taurin y el que nos movió a todo el piso fue el desarrollador Mati Yu que estuvo compartiendo en su cuenta de Twitter que el equipo de Pangu había mostrado en iOS 15 Beta 4 el jailbreak realizado en un iPhone 11 Pro eso significa que lo ha conseguido en un dispositivo que tiene un procesador A13 eso significa que también va a ser compatible con los A12 y los A14 y si es que tú tienes alguno de los A11 o inferiores no te preocupes porque también es compatible en estos equipos y obviamente las reacciones llegaron, tenemos a este usuario que está diciendo que este vendría a ser el retorno de Pangu también tenemos a Fox 4 Mobile que estuvo diciendo que es lo usual, no hay nada nuevo siempre nos están recordando lo inteligente que son los integrantes de este equipo y también una opinión muy común que cuál es el punto de estar mostrando un jailbreak si nunca lo van a estar liberando bueno, eso se va a responder en un rato más lo siguiente que vamos a estar viendo es de que la fuente en la cual se compartió más información sobre esto fue en este foro chino llamado Weibo y desde acá podemos estar sacando información donde ellos efectivamente confirman de que tienen todo lo que es el Pack By Pass y también todo lo que es el Sandbox y lo necesario para estar realizando el jailbreak en estos últimos dispositivos incluso en la última beta de iOS 15 y eso podemos estarlo confirmando con algunas fotografías que fueron compartidas del evento y también estuvieron compartiendo esta presentación que se ve allí en pantalla donde podemos ver todo lo que fue el trasfondo de esta charla y todo giró en torno a estos tres exploits que estuvo reportando el proyecto cero de Google a Apple en noviembre 5 cuando ellos liberaron iOS 14.2 y solucionaron cada uno de ellos así que si revisamos un poco el contenido de seguridad de 14.2 y vemos todos los casos en los cuales se vio envuelto el proyecto cero de Google acá lo puedes estar viendo cada una de estas vulnerabilidades fueron explotadas en el mundo exterior es decir que hubo personas que los estuvieron utilizando y tenemos dos vulnerabilidades al kernel siendo una muy importante que es la que se sigue hablando en este evento que es la que permite estar construyendo una aplicación capaz de estar ejecutando un código arbitrario con todos los privilegios que se necesitan en el núcleo en el kernel y si hacemos un poco de memoria el que liberó aquella vulnerabilidad en ese entonces fue Ian Bird pero me llama la atención porque en ese entonces solamente era compatible en iOS 14.0, 14.01 y 14.1 pero el equipo de Pangu lo estuvo logrando incluso hasta la última beta de iOS 15 lo segundo que llama mi atención es que si recordamos esa vulnerabilidad de Ian Bird solamente era compatible hasta los dispositivos A11 y ellos han hecho todo el trabajo para hacerlo compatible incluso con los A12, los A13 y los A14 y todo esto lo consiguieron mediante 7 ataques que ellos estuvieron mostrando al punto de que estuvieron logrando más descubrimientos que obviamente son los que compartieron en ese evento entonces la pregunta viene a ser ¿qué pasa? actualizamos todos a la beta de iOS 15 ¿qué vamos a estar haciendo? ¿en cuál iOS hay que estar esperando? bueno, antes de contarte aquello te voy a recordar este sorteo que se está realizando de PassFab iPhone Unlocker para que puedas estar recuperando el dispositivo que te pertenece lo siguiente es iMazing sin duda es el reemplazo definitivo de iTunes y hay varias licencias que ellos están regalando así que atentos a estos sorteos los enlaces van a estar allí en la descripción ahora, si recordamos el año 2020 cuando se realizó también el Mosec ellos también estuvieron mostrando el jailbreak allí en la beta de iOS 14 en ese entonces ellos no realizaron la liberación de este jailbreak pero nos estuvieron confirmando de que efectivamente se podía realizar el jailbreak cosa que tenemos hasta hoy día hasta iOS 14.3 ¿y por qué no lo hicieron? bueno, yo creo que el equipo de Pangu como ya dejó de ser un equipo que libera herramientas del jailbreak y se dedica nuevamente a realizar estos descubrimientos para estarlos vendiendo, generar el dinero que al final de cuentas es el sueldo que ellos necesitan además, cuando se tiene un exploit del Zero Day es decir, de aquellos que Apple no tiene ningún conocimiento me puede servir para seguir excavando y estar encontrando otras vulnerabilidades así que me parece muy bien que ese de iOS 14 se lo hayan dejado allí guardadito nada más pero lo que ellos mostraron en el evento fue parcheado en iOS 14.2 y el proyecto Zero de Google ya estuvo cobrando su dinero por cada una de esas liberaciones así que no estarían liberando un jailbreak que tendría un exploit del Zero Days ahora hay que ser consciente también que sería muy loco estar liberando un jailbreak en alguna fase beta como la que se encuentra hoy día iOS 15 así que tendríamos que estar esperando a que llegue septiembre para que en esa fecha cuando Apple libere 15.0 ver que va a estar pasando o con 15.1, 15.2 o con 15.3 ahora si Apple llega a parchear todo esto supongamos en la beta 5 en la beta 6 o en la 7 o en la 8 de iOS 15 probablemente van a estar liberando todo esto y tendríamos el ansiado jailbreak incluso hasta 14.7.1 y esto de que el equipo de Pangu ya no realiza liberaciones habría que decir que no es cierto de hecho el mismo Luca Todesco el líder de Check Rain estuvo felicitándoles por estar liberando el exploit que estuvo trabajando junto con Little Lido el del Blackbeard este en particular es el que permite tener toda la seguridad del Touch ID en los dispositivos que ves ahí en pantalla cuando van a estar utilizando el jailbreak de Check Rain así que sí ellos continúan realizando liberaciones aunque todavía no hemos tenido una herramienta propiamente tal como lo vivimos allí en el pasado ahora con toda esta noticia lo que yo estuve realizando con todos mis dispositivos es ingresar a esta página web shsh.host y estar guardando estos archivos por si algo llega a pasar e incluso puedo estar instalando alguna beta cuando Apple ya lo dejó de firmar así que anda a hacerlo también y si llega a pasar o no todavía está latente la posibilidad de tener un jailbreak hasta 14.7 que fue algo que estuve conversando también en la transmisión que realizo todos los sábados no te vayas a perder esa clase desde el minuto 30 en adelante doy todos los detalles y obviamente también fue parte de la conversación que tuvimos junto con Rodrigo y Rubén de España en el podcast que se publica cada domingo en este canal y cualquier cosa que vaya a suceder tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero mañana con otro video chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.